¡Hola Youtube! Bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte a un lugar hecho ¡Dale! ¡Me voy a esperar! Pues hoy les tengo uno de esos videitos que a ustedes les encanta De pacotillas, de hoes, de compritas Así que busca el pulito, el destrecito y las palomitas Aunque hoy nos vamos a divertir Y antes de empezar, ya tú me estás siguiendo en mis redes sociales Como son, Instagram, Facebook y Twitter Que van a estar apareciendo mágicamente por aquí ¡Vamos a empezar con este video! ¡Empecemos! Con un pasajita que está acá ¡Con Louie! Ustedes saben que yo soy una chica de Louie Vamos a ver Bueno, esto más o menos recae de la manga que estos son un par de espacuelos Un par de espacuelos me los estuvo trayendo mi mami de París Así que vamos a ver qué tal le pongo A lo mejor les hago un videito donde les muestre todo el recorrido Que estuvo haciendo mi mamá por Fashion Week en París Porque a mí me estuvieron invitando al París Fashion Week de Gucci Pero desafortunadamente yo tenía prioridades que era mi escuela Así que no pude ir Pero bueno, mami fue por mí y se dividió cantidad Y estuvo haciendo compras para ustedes y para mí Una de las cositas que me traba fue esto Y ustedes se estaban preguntando Pero mami, ¿por qué está en el baño? Que yo no sé si a ustedes les está pasando igual Pero este es mi lugar, está un poquito de toda la casa Así que yo quiero sacarle el juego Y de aquí van a salir un anulio de videos Así que no se vayan a sentir mal cuando ustedes vean El siguiente video del Menes Bar Ay, Dios mío, yo no las he visto todavía Bueno, por lo menos las patitas están lindísimas Miren qué bonitas están Están llenando muchísimo este color Karey Así que ya saben, a comprar Karey ¿Qué tal? ¿Me veo linda o parezco la monja asesina? Bueno, seguimos por aquí ¿Qué tal seguimos con este bolsito que está acá? Mi amor, es esto, está tan rico Es como que yo quiero dormir con este Y una vez más, esto me da cuenta La familia Roche Miren, ay, pero yo no me quiero poner cositas Porque tiene un manito muy lindo hecho Pero bueno, más o menos imagínense O cómo me va a quedarse lindo Es de la marca de Fenty Y tiene todo esto que son las S así Una página y una de abajo Es muy de ello Miren este pompón Miren más o menos cómo me va a quedar ¿De dónde sacan las que quedan? ¡Tarán! Me queda lindo Moshi No, Moshi seguro me lo quiere robar Miren qué bonito Le quedó el gorrito Camilay Pero Camilay que no se embuña Que no va para la fiesta Eso es mío Seguimos con esta bolsita que está por acá Yo no sé si yo les he comentado antes Pero a mí me encanta esta marca Que se llama La Perla Y es de todo este tipo de ropa así Íntima También tiene ropa de salir Tiene trajes de baño Pero para mí es una de las marcas más finas Más delicadas Más femeninas Así que si ustedes pueden Comprense un pompisito Mi amor Deben ser un cariñito Ustedes también ¿Ok? Que nosotros no los merecemos Y los hombres también Tienen cosas de hombres Miren esta tanguita Como ustedes podrán entender Yo no puedo probar esto aquí en la cámara Pero Esa es la pantera rosa ¿No? Pero miren qué chula está El detalle Y nos rica que es suavecita Miren la parte de arriba Yo voy a estar muy sexy Para ir al médico Mi abuela siempre me decía Uno tiene que andar Con la parte de arriba Y de abajo igual Porque si te pasa algo en la calle Y te llevas al pan médico Y tienes un blumen verde Y el ajustador azul Eso no pega Pero después yo diría Pero si yo voy al pan médico Así corriendo A mí qué me importa Como si ando en cuerdas Pero mi abuela decía Que no cabía que andar En el color parejo Por si te veía alguien Pero bueno Miren ahí el ajustadorcito El brazo es un estilo balcón Miren qué bonito Que un poco me lo puedo poner Mis amores Porque no puedo estar Haciendo aquí enseñando Mis puchecas aquí Seguimos ¿Cuál les va llamando la atención? Esta que está por acá Y esta cajita que está por acá También la trajo mami de Paris Y es una caja De macarons Yo no sé si Ustedes no han comido Estos macarons Ya esto es algo Que se ha convertido Global Yo creo Son estas de picas A base de harina de almendras Que son muy francesas Y esta marca La Dure Es como que Supe que es super mega famosa Así que mamá me estuvo trayendo Una caja de estos Vamos a probarlos aquí Vinieron Todo es cachao Bueno para qué me trae Todo es cachao Pero bueno No trajo con el corazón Aquí yo lo que voy a comer Revoltillos De estos Está cachao Porque mundo cruel Bueno igual Me lo voy a comer Puchita que fuere Un pedacito de mamá Puchita que son mil Ok ¿Con cuál seguimos? Seguimos con esta que está por acá ¡Tarán! Mira amores Y miren que lindo Esta también Pero es tu gusto Y esto mami de Paris Así que miren para acá Qué color más hermoso Ustedes se podrán dar cuenta De que en esta cartera Sí cabe una fila De cachivache Que miren ¡Tarán! Aquí hay un tremendo espacio No tengo ningún color así neón Como pueden ver Es la L y la V De Luis Pitón Para abrirlo Se convierte en dos V La abre Y miren cuánto espacio Tienen allá adentro Para guardar Todos sus cachivaches Como yo Esto es un sitio También hay que darle una Con su vida es la misma ¡Seguimos! ¿Y con cuál quieres elegir? ¿Con esta que está acá? Sí ¿Con esta carita que está acá? Y si no más recuerdo Creo que en ninguno de los boys O abriendo cajita O enseñando pacotillas Les he mostrado Nada de esta marca De Titan Novo Team Mi amor Yo sí tengo varios zapatos De ellos Pero óyeme Son jean Incómodos Pero bueno Oye que bien viene esta caja Miren para allá Yo sé que se les voy a encantar Estas sí las estuve comiendo yo ¡Tarán! Miren estos tenis Mi amor Y sé que estos tenis Parecen como de rojero Como de una chica mala Pero Ay a mí me encantaron Y están súper súper cómodos Pero Yo sé que como me tira un poco ¿Verdad? Es como que me voy a volver una roquera ¡Tarán! 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 Pero bueno No No me voy a volver una roquera ¡Tarán! ¡Tarán! Ustedes se imaginan Si yo combino estos zapatos Ahora con un vestido Súper que súper delicado Oye Hiciera tremendo contraste Yo creo que lo voy a estar probando A ver qué tal ¡Seguimos! ¿Y con qué quieres seguir? ¿Con esta cajita que está acá? Pues con esta cajita seguimos Y mis amores Llegó el momento más esperado En todos mis abriendo cajitas En haul En enseñando pacotillas ¡Regalito! ¡Regalito! ¡Regalito para mis suscriptores! Ustedes saben que siempre que yo me compro maquillaje También se los compro a ustedes Y bueno Pues nuestra querida Kylie Estuvo sacando ahora Una colección con su mejor amiga Bueno aquí están todos Aquí están las de ustedes Las mías Estas son las mías Esperen Si me voy a ponerlas para acá Como pueden ver En la colega Tanto de highlight Como de sombra Es la cara Como en caricatura De Kylie Y de su mejor amiga Jordyn Miren qué bonito está Y también estuvo haciendo Estos colores de labio Mírenlo también Yo se los voy a estar mostrando ahora A más detalle Así que dale Participa Que la suelte loca Y a cualquiera le toca Allá basito Comenta Y que está participando En vuestros maquillajes de Kylie ¿Y con qué quieren seguir? Con esta que está por acá Mis amores Y esta que está por acá Es de la marca Niyama Soul Ustedes saben que Nuestra querida J.Lo Jennifer López Ha estado usando Estas únicas cantidades Y yo dije Cuando tú vives a ver Yo me pongo estas licras Y así mágicamente Me aparecen las arcas de J.Lo Las pompis de J.Lo Así que yo las voy a estar intentando Yo siento que tengo buena oportunidad Miren Qué linda está Entonces es padre Como de rayas blancas y negras Y entonces tiene estas plantas Están lindísimas Lindísimas Yo espero encontrarles Una foto de J.Lo Que cuando las estuve usando Por eso fue que las vi Y esperemos en Dios Que ahora cuando yo me ponga esto Mágicamente Me vuelvo Kim Kardashian ¿Y qué tal me quedó La licra esta de J.Lo? Yo no sé ¿Me vas a salir a mandar Las marcas de J.Lo? O las de Kim Kardashian? ¿Y el anillo para cuándo? Y vamos a seguir con esta que está por acá Y es de la marca Tasha Ustedes saben que yo estoy usando mucho esta línea Sobre todo para mi cuidado de noche Así que vamos a ver Esto fue lo que me enviaron aquí Que no me recuerdo ahora que era Mira madre Y aquí está Ellos me han mandado una máscara Como de J.Lo para los labios Y miren Me enviaron de Así que otra oportunidad Para regalar este regalón Y para mis suscriptores Una de este postre Vamos a abrirla ahora Miren qué bonita La mascarilla para los labios de Tasha Miren qué cosa más rica Es hecha a base de un gel de mirocotón Así que ya saben Participa Aquí una de estas Se tiene que ir para tu casa A cuidarte tus buenos labios Y ahora sí Vamos con la última caja De este haul Que está por acá Y es una cartera Mis amores Una cartera Special Edition Y ellos estuvieron inspirando En la ciudad de Manila A mí me encantó Desde que la vi Mucho brillo Muchos colores Y miren qué bonita está Miren aquí como dice Manila Lo Y la C Y la L De la marca Crystal La Boutin Y miren la pueden llevar así O la pueden sacar un poquitico más Y la haces más grandecita Y entonces tiene también una soquita Y lleva tremenda bolsota De baja de llave la puedes usar De baja de fina la puedes usar Baja de pan la puedes usar A mí me encantó Me encantó Desde que la vi Sé que la voy a estar usando muchísimo 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 Y sobre todo Porque tiene mucho brillo Y habría mucho Plim 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 Mis amores Y ahora sí Hemos llegado al final de este video Que ha quedado Las Olas Olas 2 Espero les hayan gustado Todos los vistos regalitos Que les estuve mostrando Y sobre todo Que participes Que quiero que te lleves El maquillaje de Kylie Y también La mascarilla de labio De la marca Tasha Los quiero Los adoro Los amo Y no te vayas Que no te darme un K-Live Y colorín colorado El mundo de Camila Otra vez Desde el baño Si ha acabado